¡Hola amigos! ¿Cómo están hoy? Yo soy Anaísa y hoy les voy a enseñar a hacer un brownie con cheesecake demasiado delicioso. De verdad, esta receta es demasiado rica. Vamos a usar mi receta de brownie perfecto, que es la cosa más deliciosa que existe en el mundo. Y le vamos a poner una mezcla de cheesecake encima y vamos a hacer como sweet. Es demasiado delicioso el resultado y les va a encantar. Vamos a comenzar. Primero vamos a hacer la mezcla de brownie. Para esto vamos a colocar todos los ingredientes secos juntos, es decir, la harina, el polvo de hornear y la sal. Todo esto. Y con una paletita lo vamos a mezclar así un poco, solamente para que se distribuyan un poco todos los ingredientes. Luego, en un bol aparte, vamos a unir la mantequilla sin sal y el chocolate. Yo voy a poner esto aquí. Un poquito de ayuda. Tuve que haberlo cortado más pequeño, pero sinceramente medio flojera. Va a ser mucho más fácil si cortan los cuadritos de chocolate más pequeños. Lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a derretir estos dos ingredientes juntos. Pueden hacerlo a baño maría en la cocina o pueden hacerlo en el microondas. Si lo hacen en el microondas, recuerden que sean intervalos de 45 o 30 segundos más o menos, para que el chocolate no se queme. O sea, 30 segundos, remueven, vuelven a hacer 30 segundos y así sucesivamente hasta que tengan una mezcla homogénea. Ahora, cuando ya tengamos nuestra mezcla de chocolate y mantequilla derretida, vamos a colocar esto en un bol un poquito más grande, donde vamos a terminar de mezclar todo. A esta mezcla vamos a agregar el azúcar. Y la vamos a mezclar así, con la paletita de goma. Ahora vamos a colocar uno a uno los huevos que son para la mezcla del brownie. ¡Ay! ¡Oh no! Ok, se vinieron demasiadas claras, no era la idea, pero no pasa nada. Y esta parte sí la vamos a mezclar con un batidor de varillas. Vamos a agregar el otro. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Y luego el último. Vamos a poner también la vainilla. Y vamos a mezclar. Muy bien. Por último, para la mezcla de brownie, vamos a agregar la mezcla de ingredientes secos que ya habíamos hecho. Y la vamos a mezclar también con el batidor. Esta mezcla ahora la vamos a apartar y vamos a hacer la mezcla de cheesecake y luego la ensamblamos. Vamos a colocar todo el queso crema en un bol que sea apto para una batidora, junto con el yogur griego. Si no tienen yogur griego, pueden utilizar un yogur normal, siempre y cuando no venga endulzado. Luego vamos a poner el azúcar y vamos a batir todo esto a velocidad media-alta hasta que se incorpore. Luego vamos a añadir el huevo y la vainilla y vamos a volver a batir a velocidad media-alta, justo hasta que tengamos una mezcla que sea homogénea. Ya yo tengo mis mezclas listas y por acá tengo mi molde preparado. Es un molde cuadrado de aluminio de 24 centímetros. Tienen que tener cuidado, cuando vayan a hacer brownies, siempre usen un molde que sea de aluminio. Incluso pueden usar uno desechable si es lo que tienen. Pero no usen de vidrio o de porcelana porque la mezcla se cocina como súper rara, se quema por los bordes, no se cocina bien por el centro. Entonces traten siempre de usar aluminio porque es muchísimo mejor. Primero vamos a colocar la mezcla de brownies. No la voy a poner toda, voy a dejar un poquitito en el molde, por si acaso quiero echar luego encima de la mezcla de cheesecake. La vamos a ayudar a esparcirse con la espátula. Ahora vamos a poner encima la mezcla de cheesecake, pero no lo vamos a hacer como que una sola capa, toda cuadrada, sino que vamos a poner como circulitos de mezcla encima. Como así. Y ahora encima de esos circulitos voy a poner la mezcla restante de brownies que tengo. Ahora con el cuchillo vamos a hacer como una especie de estiral encima de las formas, no tiene que ser nada preciso, nada perfecto. Simplemente es como para unirlos y que se vea más bonita la presentación. No lo hagan demasiado porque van a licuar las dos mezclas y esa no es la idea. La idea es que se diferencien, pero que se vean más bonitos. Ahora vamos a irnos al horno por 35 a 40 minutos a 170 grados centígrados. Recuerden que cada horno es un mundo y puede que su horno tarde un poco más o un poco menos que el mío, así que estén pendientes siempre del tiempo. Ya mi brownie salió del horno y está hermoso y huele riquísimo y quiero aprovechar para darles un súper súper tip que siempre me preguntan que es cómo hacer para cortar los brownies todos igualitos sin que se rompan, sin que se dañen. Y el secreto está en hacerlo cuando aún están calientes. No van a desmoldarlos cuando aún están calientes, solo van a cortarlos y van a dejar que se enfríen ahí. Entonces vamos a hacer eso. Luego de que los corten los dejan enfriar por completo y luego los pueden desmoldar y los pueden servir. No les dije antes que siempre es muy importante cuando están haciendo brownies que les pongan un papel vegetal o un papel de horno a su molde porque es muchísimo más sencillo desmoldar también. Es un tip súper súper importante. Yo voy a dejar que esto se enfríe y nos vemos en un ratito. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado esta receta. Por favor háganla porque de verdad es súper súper rica y es aún más rica que la sirven con una bolita de helado de vainilla. Es de muerte. Espero que estén muy bien. Les mando un beso gigante y un abrazo así de grande también. Chao. 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 De aluminio y de 24 centímetros de diámetro. Les recomiendo siempre que estén haciendo brownies que no utilicen de diámetro. ¿Verdad? Sorry. Ahora vamos a irnos al horno. Vamos a irnos. 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 Vamos a irnos.